Hola, ¿cómo están? Ya está disponible en las parruquias y capillas de Montevideo la nueva edición del Quinceleño Entre Todos. Si antes querés saber cuáles son los contenidos más destacados, te invito a ver Compacto Entre Todos. El pasado 4 de octubre se inauguró la Casa Baldoco, un nuevo centro 24 horas para niños en convenio con INAHU. El proyecto hace foco en el reintegro de niños y adolescentes con sus familias de origen. Busca garantizar el derecho a vivir en familia y proponen actividades educativas y recreativas. Comenzó el sínodo. Es momento de caminar juntos. La Iglesia de Montevideo dio comienzo a la fase de cesana del sínodo con la celebración de la Santa Misa en la Catedral Metropolitana. El Cardenal Daniel Sturla dijo que toda nuestra vida está llamada a hacer servicio en la misión. En la contratapa de este número encontrarás cómo será el proceso sinodal hasta octubre del 2023. Después de tres años como Obispo Auxiliar de Montevideo, Monseñor Pablo Jordán se prepara para asumir la nueva misión que tiene la Iglesia, ser Obispo de la Diócesis de Melo. Monseñor Jordán dijo a Entre Todos que le sorprendió la gran actividad pastoral que tiene la Arquidiócesis de Montevideo y que durante estos años sintió la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y el apoyo de mucha gente. La comunidad que te invitamos a conocer en este número es la parroquia Nuestra Señora de la Merced y San Jugos Tadeo. Conversamos con su párroco, el Padre Lionel Casarino, que nos dijo que lo mejor que tenemos ante cualquier situación, ya sea buena o mala, es Jesús. Raúl Fernández tiene 72 años y está casado con Marita. Es diácono permanente y está al frente de la comunidad del Rincón del Cerro. Raúl es el protagonista de la segunda historia de la campaña Iglesia de Todos, que podés leer en este número y también podés ver el video en nuestro canal de YouTube. Y siguiendo con otras noticias, te cuento que la familia Orionita celebra 100 años de la llegada de Luis Orione a Latinoamérica. Llegó a Uruguay la revista Palabra y Espíritu, la misa de cada día. Una publicación litúrgica mensual que contiene todo lo que la Iglesia conmemora y vive en la Eucaristía. Y como siempre te podrás encontrar con más artículos de interés, columnas de opinión, reportajes y fotografías. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quinceleño Entre Todos sale el sábado 6 de noviembre y como siempre lo podrás conseguir en tu parroquia más cercana. Nos vemos en 15 días.